Hola Juego Amigos, yo soy Luz y hoy tenemos, ¿qué tenemos? Estamos en un lugar ultra mega especial con un gran amigo que es Juan Carlos, ven para acá, saluda Juan Carlos. Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. Él se encarga de hacer estos case preciosos en su tienda Taria Display, cuéntanos un poco, ¿qué tanto haces? Mira, nosotros como anteriormente ya se los habíamos platicado, hacemos lo que son los case y exhibidores y vitrinas para todo lo que son los coleccionistas. Nos hemos especializado más de mil por ciento a hacer vitrinas, exhibidores, case, portacómics, portalibros, todo lo que toda la gente quiera guardar o conservar, se lo podemos hacer personalizado en acrílico. ¿Qué ventaja tenemos? Tenemos filtro UV en los materiales que estamos ocupando, corte láser y estamos manejando muy buena calidad para todo lo que requieren nuestros amigos coleccionistas. A mí lo que me encanta la idea es por decir, esta vitrina que tienes aquí con los sellos de imán. Así es, normalmente las vitrinas estaban haciendo con una puerta intermedia que corría de un lado para otro, pero estéticamente no nos gustaba. O sea, lo que buscamos es que se vea lo más limpio posible la exhibición. Entonces, esos imanes nos sirvieron para que se viera encapsulada toda la pieza. No le entra nada de polvo y aún así luce perfectamente la vitrina, las piezas y todo eso. O sea, hemos estado innovando en todo lo que son salvaguardar los coleccionables. O sea, no solamente es una sola caja, sino es exhibirlo, que esa es nuestra principal función. Y me encanta porque decía hace rato algo muy importante. Yo llego con un diseño y te digo, quiero este, tú lo haces, más aparte tienen la idea, son diseñadores también de, a las ideas, no, bueno, tu pieza se vería bien en esta caja y las personalizan. ¿Qué es lo más raro que has hecho? Pues mira, de lo más raro hemos hecho para los tumblers de Hot Toys, que nos piden lo que es un grabado atrás en back. El emblema de Batman que se vea como encendido porque va el carro encima. Y todo eso se va haciendo por capas de acrílico. Y más que nada buscar el detalle de todo lo que es el back iluminado para que te dé un destello muy especial en el case. O sea, son de las pocas cosas que nos piden, que vamos, ay, ¿y ahora cómo las hacemos, no? Pero sí lo hemos logrado y los clientes se quedan fascinados. Y ese tipo de trabajos en el mundo lo están haciendo, solamente aquí nosotros lo estamos haciendo. ¡Guau! Este, a ver, entéñame diferentes modelos porque ya vimos, esta es una vitrina, pero también está para piezas de autos a escala, exclusivas. ¿Qué más tienes? Mira, si nos pasamos al siguiente cuarto. Aquí nos sigue Bernardo con la cámara, no te preocupes por el cable. Mira, nosotros hicimos lo que es la vitrina especial, igual con el mismo concepto, la luz. Pero, si te das cuenta, nada más metimos en específico las piezas. En la parte de arriba está escalonado el carro, precisamente para que no se vea todo como flat. Si no tenga una profundidad entre uno y otro y tenga ese juego, de esa vista que nos hace característicos de una exhibición real, de un concepto, de un case o de una vitrina. Entonces, aquí... Sí, literalmente es calidad de museo para que tengan su museo en casa. Aquí me llamó mucho la atención estos cilindros redondos para, literalmente, el pep cilindro de Volver al Futuro. Así es. Prácticamente hacemos cualquier tipo de moldeado termoformado en las piezas y lo hacemos lucir perfectamente. Si te das cuenta, pues bueno, la pieza está perfecta y el Pepsi Perfect queda perfecta allá adentro. Entonces, pues son cosas que el coleccionista nos pide, son muy exigentes y nos hacen que nosotros manejemos la mejor calidad. Que tengamos un buen proyecto, una buena idea y ofrecerse a la cliente final para que así esté satisfecho con el trabajo y diga, lucen mis piezas, vale la pena el gasto. Yo me acuerdo que hace tiempo nos platicabas de AFA. Para todos los que no saben qué es cuando tienes una pieza AFA. La pieza AFA, en Estados Unidos, le dan una graduación a la pieza. Sus condiciones de burbuja, cartón, etc. La encapsulan en acrílico y este encapsulado lo que hace es guardar esa pieza al toque humano. Nosotros hacemos ese tipo de piezas aquí en México a un menor costo, nada más que la única, digamos, que ventaja es de que puedes intercalar tus piezas dentro del case. Porque llevan una tapa corrediza en la cual tú puedes poner la pieza preferida que tú quieras. Esa es una de las ideas innovadoras que tenemos con los que son los AFA. Y podemos hacer prácticamente lo que sea. O sea, AFA te está cobrando 200 dólares por gradarte una pieza. Nuestro case básico cuesta 190 pesos. O sea, hay una diferencia abismal en todo este tipo de show. Y yo siento que es mejor material. Me han llegado piezas AFA que yo he recuperado. Yo he recuperado porque me las entregan rotas. Y dicen, oye, ¿se puede hacer algo? Digo, sí. Haz de cuenta que AFA se las hizo. Se las dejo exactamente intactas igual, aunque sea con los códigos y todo. Digo, no hacemos nada con el código. Sustituimos el código y lo ponemos en la misma pieza. Eso es lo que hacemos. Y me consta porque nos tocó ver la vez anterior que lo vinimos a visitar. Justamente el case que tuvieron que desarmar y el de AFA que estaba roto. Lo que hacen justamente es solo desprender el código como si fueran cirujanos y volverlo a colocar. Exactamente. Y se vuelve a sellar la pieza tal cual al 100% y no hay daño con las AFA. O sea, te queda perfecto. Y aparte tenemos ahorita algo que mucho flujo de venta son las bases para todas las figuras. Ya sea de Star Wars, de Marvel, de DC Direct. O sea, todos tenemos. ¿Qué es lo moderno de eso? Que yo te grabo la pieza con el láser si nos gusta acompañar. Sí, de hecho está genial el proceso. Hace rato que lo estabas viendo fue así de... Oh, mira, así se hace. Estamos en el taller literalmente y así es como se graban todas las piezas. Lo que está haciendo la máquina ahorita es hacer un grabado de las piezas punch, lo que son las bases para Star Wars, pero las europeas. Entonces muchos clientes que tienen las piezas luz lo que hacen es que yo quiero tal pieza con punch o PVP o Toy Biz. Entonces todo eso se le personaliza al cliente sin un costo extra. O sea, ya tiene un costo de producción y ese mismo costo se le proporciona al cliente. Justamente por eso platicabas, Juan Carlos, de que tú puedes hacer la pieza que quieran. O sea, aquí tienes el equipo, haces el diseño, te lo prueban y haces maravillas literalmente. Prácticamente lo que quieran y aparte otra de las cosas, el mismo cliente me permite sugerirle y al sugerirle es como si yo las hiciera para mí. Entonces están felices y contentos cuando se llevan sus piezas finales. Mira, aquí tienen unas que ya salieron para que la puedan ver y también tenemos de Lil Lady, no sé si tengas por acá. Es que nosotros dejamos con la protección, pero se entrega la pieza a Lil Lady, Kenner, Toy Biz, Star Wars, o sea, lo que quiera que vaya aquí para 6 pulgadas. Y es algo que nosotros ocupamos mucho como coleccionistas porque todas nuestras piezas se caen, el efecto dominó. Yo sé, eso no he tenido oportunidad de verlo, pero me comentabas que también tienes para muñecas, para Barbies. Exactamente, para Barbies, para Dear Pony y quizás un poquito cabezonas que se mueven, quedan perfectamente bien. O sea, las bases para cualquier figura se las estoy haciendo. O sea, tengo con broches de... Es que está buscando por ahí. Este es Paramos del Universo, que trae un broche Omega y abraza perfectamente la pieza. O sea, bases, la que tú necesites, yo te lavo. Y un ejemplo, ya nos decías cuánto costaba un case. Estas basecitas, ¿en cuánto están? Estas las tenemos en $18 pesos, pero por mayoreo ya les damos bastante buen precio. O sea, hay clientes que nos han comprado 100, 200, 300 bases y ya nuestro tope ya debajo ya hace hasta $14 pesos. Pero por $14 pesos, las que están, las Protec, que son americanas, que son de plástico de inyección, las están dando como a $30 pesos la base y eso es plástico de inyección. Esto es acrílico, o sea, el material es mucho mejor, más durable, va grabado, que eso es lo más importante. Que a nosotros nos gusta el que vaya el logotipo de cualquier superhéroe o logotipo de alguna, lo que sea, se puede grabar. De la marca y también lo que decíamos hace ratitos, a regresar para acá, esto me encantó. Nosotros tenemos la colección, amamos ver las piezas y verlas sueltas, ver las luz, pero saber que están bien, que están cuidadas. Como decías, todos estos case tienen filtro UV. Todo el acrílico que manejamos trae un filtro 20 de UV, entonces prácticamente el sol, bueno, la luz no le va a hacer nada. Digo, a lo mejor por el tiempo, 60, 70 años, pues puede terminarlo, pero créeme que es mucho tiempo, creo que ni vamos a estar aquí. Me encantó así de, puede, tal vez, 60, 70 años, puede que pase algo, pero ahorita no. Eso está muy padre, porque es lo que decíamos, a veces se nos olvida que parte de tener un juguete, más allá de si lo quieren vender o demás, solo por nuestra colección, es tenerlos en buen estado, porque invierten en los juguetes. O sea, ya hemos visto parte de sus colecciones, han visto parte de las nuestras, y es como que tenerlos solo en cajas, apilados uno arriba de otro, se maltratan las cajas también, se maltratan los juguetes, porque aquí veo que ahí arriba tienes case para cajas. Exactamente, esos case son para los DX que tenemos de Hot Toys, esas piezas, pues bueno, las cajas son, de lo importante, todos lo sabemos, y precisamente es para que el polvo no se les adhiera a este tipo de cajas, que son de un cartón muy abierto, o sea, se les adhiere, pero muy grueso, entonces lo que hacemos es prácticamente proteger todo. Digo, ahí está el de Superman, que digo, ahí se ve impresionante la S, y lo que hacemos es que se cuide, que se cuide mucho la figura y todo, o sea, a lo mejor si es un poquito más de gasto que no tenemos contemplado hacer, pero si nosotros cuidamos nuestra colección, porque pues es de nosotros, yo creo que va a durar, no solamente nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, muchas generaciones, y ese es parte de, ¿no? Es un pequeño legado que dejamos como coleccionistas a nuestros hijos, o a quien tengamos que hacerlo. Bueno, perdón por quitarle el micrófono, pero se están diciendo aquí que sí, para Playmobil pueden hacer, para, ya sea para piezas sueltas, y me imagino que para los sets. Aquí te hago de todo, te hago capelos para los dioramas, ya sea de Lego, de Playmobil, Luz, te hago lo que quieras, prácticamente lo que quieras, en cualquier tamaño, o sea, no nos limitamos en que, ay, necesito de dos metros por sesenta, todo se hace, todo lo podemos hacer, y se hace con bastante calidad. Sí, de hecho aquí podemos regresar a lo que son autos escala, o los cómics, ahí están sus keys, y todo eso lo hacen ellos, para que esté en la mejor condición, y me encantó, o sea, depende de ustedes para qué lo quieran, es la calidad del acrílico, porque aquí tiene un librero de acrílico, o sea, ven, este es de un centímetro, pero sí es como que, ¿qué necesitan adecuarse a las necesidades? Y se puede hacer cualquier cosa. Prácticamente todo, una mesa, una silla, un esquinero, un reconocimiento, un trofeo, como les vamos a, estamos a trabajar ahí en algo, pero vamos a, podemos hacer todo, o sea, prácticamente lo que es eso, Escalas 1 a 1, Escalas 1 a 1, así para, que yo quede dentro de una vitrina. Hemos hecho para full size, y ahorita tenemos un proyecto que vamos a hacer unas full size para Clone Wars, Entonces, precisamente hoy voy a ver a mi cliente, porque sí le vamos a hacer capelos, a cualquier tamaño del oro. O sea, prácticamente aquí lo que, lo que nos podía limitar es la imaginación, pero tenemos bastante para hacerla, ¿eh? Me queda claro que sí tienen bastante imaginación, porque sí incluyen las luces, ahorita pasamos para los que no vieron, que tienen LED, las vitrinas, y eso le da un efecto mayor, porque a veces la tienes, pero se ve sombría, o el espacio que tienes es la parte más oculta de la casa, y se ve increíble con los LEDs. Exactamente, esa es la idea, lucirlo, lucirlo y cuidarlo, y cero polvo, o sea, que ese es el primer enemigo que tenemos. Sí, eso de estar limpiando es... El cochambre. Ah, no, eso me encanta, porque algunas de mis piezas se las robó mi mamá, entonces ese es el miedo, porque están en la sala, no están cerca de la cocina, pero siempre es el miedo de que vayan a terminar todas cochambrudas, las cajas, todo, o sea, es... Ese es el riesgo, además cuando vivimos, o estamos con la mamá, o están cocinando, normalmente pues estamos en un departamento, un área, pues una casa común, no es un museo, entonces pues la mamá si hace algo de guis o algo, pues sí, va directo a las piezas, ¿no? Y aunque uno no quiera, pues bueno, y el acrílico sí es una ayuda bastante fuerte para todo eso, ¿eh? Retomando, ¿qué es lo más raro que han hecho? Me contabas hace rato de una base como para las espadas, pero ¿qué otra cosa han hecho? Hicimos el Dumbler, pero ahorita, bueno, nos pidieron, anda en viaje una pieza de Da Vinci, en el interior de la República y nos pidieron que hiciéramos el capelo para resguardar esa pieza, ahorita he solicitado al arquitecto que nos regalara una foto, pero esa es una pieza rara que pudimos hacer y ya anda viajando en toda la República, y para los coleccionistas normales, pues bueno, hemos hecho la sala de Iron Man de escala 1 a 6, todos los monitores que prendan con el grabado y la mesa de Iron Man, la de trabajo, también prende, y eso es una cosa que hicimos bastante rara, lo hemos hecho una vez, pero sí se ve bastante padre. Wow, no sé ustedes, yo ya me quedé con la boca abierta de imaginar el trabajo, porque sí está increíble, pero también sé que van a montar cuando son piezas, ok, yo tal vez vengo por mi vitrina chiquita y me la llevo, pero también han ido a montar piezas grandes, ¿no? Claro que sí, si el cliente lo requiere, vamos a su oficina, a su casa, donde tiene que ser, e instalamos todo el showroom que ellos nos solicitan, porque también hacemos todo ese tipo de showroom, todo lo que estás viendo en la parte de atrás, todo lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, los kays, lo que es la separación, la combinación de madera con acrílico, que también se ve muy bonita, todo eso lo hacemos, ¿no? Y te puedo diseñar de acuerdo a tus necesidades, o sea, muchas veces todos tenemos, y nos pasa, ha montonado todas las piezas, y lo que hacemos es rediseñar, tenemos escaleras, le llamamos elevadores con una pieza arriba y abajo, porque si no, todo parece manifestación, y ya no luce, o sea, ya no se ve igual, y nuestra primera obligación y función es hacer que luzca, y que tú te sientas a gusto, que estés en un espacio, que puedas disfrutar tu colección, poderlo ver de arriba para abajo y estarte mil horas ahí si tú quieres, y la disfrutas, porque para eso es. Justamente para eso es, para que estés una tarde con tus amigos, o tú solo disfrutando las piezas, aquí la increíble colección de Juan Carlos, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu taller, oficina y colección, está increíble, pero ¿cómo te contactamos, Juan Carlos? Nosotros tenemos una página en Facebook que es Target Display Case, también tenemos un correo electrónico que es target.display007, arroba gmail.com, o en el teléfono de oficina, 4622 5380, y mi celular para watts es 553886 1503. Ok, target es T-A-R-G de gato, E-T, punto, display, que es D-I-S-P-L-A-Y, ok? C-A-S-E-E. Sí, es que luego nos falla eso de anotar letras, pero no te preocupen, nosotros lo dejamos ahorita en el video para que ustedes lo puedan consultar. Es que sí, o sea, también hay que tomar en cuenta que algunas de estas piezas pueden decir, bueno, es caro, pero a la larga no hay nada como tenerlo ahí, que sepas que va a preservar bien, que no tienes que estar limpiando cada rato, véanme a mí, ya estamos llegando a negociaciones porque necesito que me tape muchas cosas. Pero bueno, también las bases, es para mejor calidad de vida de sus piezas, de esos juguetes, es una inversión para que todo esté en perfecto estado. Es una pequeña inversión que en el tiempo lo vas a notar. O sea, en 5 o 10 años tu inversión es cero a comparación de todo lo que estás cuidando y guardando en los case. O sea, prácticamente es algo que te va a lucir, te va a cuidar, y en el momento a lo mejor dices, ching, voy a gastar un poquito más, pero vale la pena. De veras, vale la pena. Sí, aquí nada más así de comercial, porque Juan Carlos lo sabe, a mí me va a ayudar, tengo mi librero con los juguetes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más me va a hacer las ventanas, los frentes con los sellos de imanes para cubrirlos, o sea, porque ya tengo dónde están exhibidos. Exacto, esa parte también podemos auxiliarlos, si ya tienen algún mueble, una vitrina, podemos hacer que evitar el polvo interno ahí, con los puntos de imán, inclusive hasta ponerle los leds, como no, entonces ya no hacen tanto gasto, porque ya tienen una inversión inicial, lo único que vamos a hacer es complementarlo, para que, pues bueno, tengamos una mejor visión de todo lo que tenemos ahí con los activos. ¿Y qué es para los pies pegados en la pared? ¿Qué es que te metas los niños? Ah, sí, de las piezas que tenemos aquí en la pared, ¿cómo están exhibidas? Lo que tenemos es un ojo de llave, también de acrílico, que va pegado en la parte de atrás, y soporta perfectamente el case, y sin ningún problema. O sea, esa también se adhiere, y no tiene ningún problema, no le afecta ni a la pieza, no le afecta nada, y te queda bastante bien. Y aquí podemos notar que, pues bueno, el polvo le pega todo el acrílico, pero con una sola, y con mi mano, que no debería hacer esto, y debe tener el brillo que tiene que tener. Ahí está la prueba de que es muy fácil limpiarla, sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Y pues a todos, amigos que nos vieron, y que les gustaría preservar sus piezas, esto no es solo una inversión, para que digan, ah, es que algún día la quiero vender, también como fan, que puedas admirar tus piezas, saber que no las tienes que limpiar, y que a veces tenemos el miedo de sacarla de la caja, aunque queramos, porque ¿dónde la voy a poner? Se va a llenar de polvo, le va a pasar algo, así están más que bien resguardadas, los puedes abrir, sacarla, volver a acomodarla, y volverla a guardar. O sea, no tienes que dejar de jugar, y no tienes que dejar de disfrutar las piezas. Exactamente. Ajá, envías a toda la república, ¿cómo está eso, Juan Carlos? Nosotros mandamos a todos nuestros amigos, del interior de la república, y lo que hacemos es, empacar bien las piezas, y tenemos buen control con las piezas. Ahora, también tenemos una garantía, si nuestra pieza llega rota, en el interior de la república, se la sustituimos sin costo extra. O sea, esa garantía, nadie la tiene. Está increíble, porque sí es un muy buen material, aquí están muy cerca, del centro histórico de la Ciudad de México, entonces, ya saben, busquen la página, y si no cualquier cosa, Juan Carlos, muy amablemente, los asesora, como aquí presente. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto cuesta esta pregunta? Pues va, desde las bases que decíamos, de 18 pesos, que está increíble. Un case como este, ¿cuánto cuesta? 190 pesos, o una vitrina, ya como la que vimos hace rato, que cuesta 11.500 pesos. Realmente, es una buena inversión, se dice, nada de poquito en poquito, pueden empezar por piezas chicas, o arriesgarse esa, pero sí. La vitrina cuesta 15.000, o sea, prácticamente nada, o sea, vive como luce, ¿no? Exactamente, o sea, la vitrina completa cuesta 11.500, ya tiene leds, tiene las separaciones, tiene acrílicos, tiene las patas, o sea, tiene muchos detalles, y, exacto, solo una de las, ¿cuánto cuesta? Y son dos figuras, más todos los coleccionables que tiene adentro, más está increíble. Al final del día, si ya pagaste eso por una figura, te puedes dar ese pequeño lujo extra, porque se ve increíble, y que no pasa nada. Bueno, ahora sí, muchas gracias Juan Carlos. Estamos para servirle, y pues bueno, aquí estamos para todos. Muchas gracias, ya saben, contacten a Target Display, yo soy Luz, y nos vemos a la próxima Juego Domingos, ¡mua! ¡Muchos besos! ¡Saludos!